La Alcaldía Municipal de Choloma, que preside el ingeniero Leopoldo Grivelli Durant, lleva a cabo la Operación Milagro, un proyecto financiado con fondos municipales que beneficia al pueblo cholomeño en general. Este hospital cuenta con equipo profesional para atender los problemas de la vista, desde cataratas, claucomas, realización de operaciones quirúrgicas, además cuenta con su farmacia donde se proporcionan medicamentos con atención para niños y adultos, un servicio totalmente gratuito, Hospital Oftalmológico Misión Milagro. Estamos ubicados en el Boulevard del Norte, Contigua, Bachosa. Este es un proyecto más de la Alcaldía Municipal, ingeniero Leopoldo Grivelli Durant.